No han anunciado ningún DLC para este juego, ni dijeron absolutamente nada del juego en el E3. Curioso. Es como si se avergonzaran de él. ¡Hola! Vamos a continuar con más efecto Andrómeda. 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 Y estamos en no sé qué planeta que no me acuerdo el nombre, y a lo mejor podría haber empezado después de la pantalla de carga porque las pantallas de carga son bastante extensas. Pero que estamos en live stream, estamos en Twitch, en YouTube y esas cosas, y Andrómeda. Desenterramos un cadáver. Creo que eso es todo lo que hicimos. Conseguimos un coche, lo cual es bueno. No tuvimos que pagar nada por él. Puede que lo hayamos robado. Puede que me estén buscando la policía esta en el planeta. A lo mejor en la sociedad puede que de hombres topo, que viven en bajo tierra, porque en la superficie es evidente que no queda ni Cristo. Y a lo mejor les roba un coche. Es posible, pero Dios mío, la pantalla de carga es larguísima. Y desenterramos, que no estaba desenterrado, que no había que desenterrar, estaba ya en la superficie, básicamente, y no se nos ocurrió robarle el casco ni nada. Tener un casco de repuesto, nuestra experiencia nos ha dicho que podría ser varioso. No sé de qué están hablando. Oh, y estamos con Cruella de Vil y con Garrus Tía, ¿verdad? Oh, creo que han cambiado un poco la interfaz o no recuerdo los botones. Quiero decir cómo aparecen los botones en la pantalla. Me parece que está como distinto. Hace eones que no jugamos a esto y llevamos a Cruella de Vil, lo cual es bueno. Lo malo, además de que el coche se está deslizando él solo hacia el lado, es que no tenemos al perro guardián para que nos diga en qué dirección tenemos que ir. Y por eso dimos más vueltas que un tonto. Así que vamos a seguir con lo mismo. Desenterramos, que no había que desenterrar, que estaba la superficie, con lo cual, efectivamente, se conservó un poco mal el cadáver. Y voy a conducir hacia el horizonte sin mucho motivo, hasta la puesta de sol. Y a lo mejor deberíamos volver a la nave para decirle al tío, ¡Ey! No le traicionaste tú. Porque había una traición, siempre tienen que traicionar a alguien a alguien. Pero lo intentaste. O sea, que culpable, culpable no eres. Pero a lo mejor te podemos meter por tentativa de homicidio. Que también quieras que no. O sea, no lo mataste, pero la intención estaba ahí. Y radiación. Ok, espérate un momento. Hola, gente. Estoy conduciendo por aquí, no me lo tengáis muy en cuenta. Esto es un método efectivo para matar a la gente, ¿verdad? Tiene escudo esto, ¿a que sí? Vamos a ver, la radiación cuando estoy en el coche técnicamente no me afecta, ¿no? Por mucho radiación de nivel de peligro que me digan. El coche aguanta. Ok, todo se ha vuelto verde. Eso es malo, ¿no? Creo que puede que me haya cargado el coche. No era mío. Pero puedo lanzarle Deep Impact a la gente. Y eso ya me parece suficiente victoria. Podría estar usando habilidades. No las estoy usando. Pero ese tío ha visto Deep Impact cinco veces. Y como no puede ser de otra forma, aunque sea un ser robótico, ha muerto. Porque nadie puede soportar ver Deep Impact cinco veces. Es demasiado para la mente humana. Y puede que la inteligencia artificial de los robots. Esa es la confianza que tengo. Que en el futuro, cuando nos intenten gobernar los robots, podamos dispararle discos de Deep Impact y los procesen tan rápido que les explote la cabeza. Porque si no, estamos probablemente jodidos. Y voy a seguir cogiendo cosas que no sepa que sirven. Y a lo mejor lamiendo antiguas ruinas alienígenas. Pero... Tenía que a lo mejor mirar el mapa. Ay dios, es verdad. Y guardar el arma... Seguía siendo el peor botón del mundo. Tendría que mirar el mapa. La pregunta es qué botón era. No sé si hay algún botón rápido, pero no puedo mirar. El mapa está aquí en el centro. Vale. Hay sitios donde a lo mejor podríamos ir, pero por otra parte me gustaría interrogar al tipo ese. Pero por otra parte, supongo que en el planeta este habrá más cosas que hacer. Claro, como me pongo a hacerlo todo, nos podemos tirar un millón de años. Aparte que la viabilidad del planeta es 7%. Vivir, vivir, no podemos vivir aquí, pero a lo mejor podemos hacer un resort. Podemos poner un campo de golf perfectamente en el lago este y que sea la trampa de agua. Yo eso lo digo. Viabilidad 7%, pero eso si no tienes mucha visión comercial. Esto parece una cosa. Así que voy a investigar esta cosa. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos al coche. ¿Había alguna forma de correr que no sea sacando el arma? No, pero esto me vale también. Tengo que volverme a prender los controles. Esto va a ser así cada vez ridículo. Vamos al vehículo. Que le den. Ya nos lleva el buga. Y estamos en... Modo velocidad, creo. Vale. Una pregunta retórica. El soporte vital está bajando de la hostia, vale. Vale. Entrar en las zonas de nivel 3 de radiación es mala idea. Vale. Sí he entendido bien la mecánica. El soporte vital no va a subir por su propia cuenta. Salvo que esté fuera de una zona de radiación, aunque sea de nivel 1. Nivel 1 es estable. Ni baja ni sube. Pero ahora tengo un filtro de color verde que queda muy bien para las fotos de Instagram, pero... No sé si para vivir nos va a hacer mucho favor. ¿Estás viendo visiones? ¿Es la radiación? Puede que sea la radiación. Pero como no creo que vaya a poder explorar las zonas de nivel 3 porque me baja el soporte vital que está bajo la izquierda del coche... ¿Me piro? Supongo. Y... ¿Ya está? Ya volveremos otro día. Tal vez. Puede que no. Al ritmo que voy con el juego. Me gustaría continuarlo. Pero por otra parte... No sé qué excusa poner. Pero no tengo tiempo. Eh... ¿Había algún botón para volver rápido? Es que no me acuerdo de nada del juego y podría leer algún manual o algún... Alguna pantalla con los controles, pero prefiero seguir dando vueltas de forma aleatoria. El coche podía saltar, ¿verdad? Eso menos. Vale, aquí sí. ¿Me ha subido el soporte vital? Sí. Mejor. Aquí es donde nos encontramos a la Sari, por cierto. Que estaba por ahí moneando. Aquí o en el otro lado. No, he vuelto al principio. Podría volver a la nave. Creo. Con Y puedes pedir que te saquen. Ah... Ya he llegado. No me hace falta pedir una extracción. Me puedo ir por mi propio pie. Y por Pepi, ¿qué quiero decir? En el coche robado. Así, por lo menos, el coche nos lo aseguramos. Este coche es mío. Yo lo vi primero. Tengo todos los derechos. Los papeles están en regla. Y si no, consultalo con mi disco de Deep Impact. Te aseguro que tendrá información al respecto. Muy aclaradora. Y no puedo subir. Al final tengo que darle a la Y para salir. ¡Vámonos! Puede que no hiciera falta. Pero da igual. No puedo volver en el coche. ¿Tengo que bajarme? A lo que íbamos. Hay un tío que me dio explicaciones. Me prometieron lamer cadáveres. Y no pude lamer el cadáver. Y a lo mejor hubiera querido lamer el cadáver. Y el tío dijo que no le disparó. Pero intentó dispararle. Lo que pasa es que tiene mala puntería. No por otro motivo. Así que... Si podemos condenarle a lo que sea... Mejor. Y si podemos hacer que nos soborne... Para que no vaya a la cárcel espacial... O al garrote vil espacial... No es una sociedad completa si no tienes alguna forma de... Condenar a la gente al garrote vil. Las cosas como son. Y tenemos que a lo mejor, como sociedad... Intentar avanzar para que vuelvan a restablecer el garrote vil en la sociedad. Y esto tarda un millón en cargar. Y que no se te olvide pillar el mono espacial, pero no sé en qué planeta es. Creo que me enviaron un correo, pero los correos están ahí. En alguna parte no es que recuerde dónde se miraban. Y si lo recuerdo, o si me dicen dónde es... Esto ha pasado de cargar a cargar de otra forma para volver a cargar de la forma anterior. Guay. O el juego tarda muchísimo o mi disco duro se está muriendo y no me he dado cuenta yo. Pero esto ya no es normal. ¿Verdad que no? ¿Ha muerto el juego? Se actualizó el otro día. ¿Ha explotado? Puede que haya explotado. Pero esto es... Extraño lo del... Carga... Lo de la carga infinita. Digo, los tiempos de carga son largos, pero eso es pasarse. Vamos a probar. A ver si explota algo. Y puede o puede que no es verdad que tuviera que ir a las torres, como están diciendo en el chat. Para reactivar el oxígeno. Pero ya digo, se me ha olvidado. Porque hace meses que no jugamos a esto. No me vuelvas a cargar en el planeta. Preferiría que me cargaras en el sitio de la ciudadela y el tiempo de carga este también va a ser. Fantástico. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, mira, no es tanto largo esta vez. No sé por qué. Ok. ¿Podremos... Superar la cuesta esta vez? Quiero irme a la Tempest. ¿Puedo irme a la Tempest? ¡Hombre! ¿El tiempo de carga era para este vídeo? ¿En serio? ¿Quién es Subi? Se me han colado polizones, creo, en la nave. Aunque puede que sea la que estaba con los controles de mando de la nave. Pero da igual. No. Hasta que no se meta en mi cama es una desconocida. Y va por Tisubi. Que lo sepas. Métete en mi cama. Tengo música. Puede o puede que no de Barry White. Para poner y crear ambiente. Que lo sepas. Es lo que te estás perdiendo. Uh, tocar cosas. Ah, mira. Los correos. Que no sabía dónde estaban. Recordatorio. Sí, voy a necesitar unos cuantos de esos. Porque no me acuerdo de nada. Me siento mejor aunque los problemas siguen ahí. De Cora. ¿Quién es Cora? ¿Quién es Cora? ¿Es la... ¿Es Garrus 2? ¿Podemos cambiarle el nombre a Garrus 2? ¿Es Garrus 2 o es otra? No olvides dedicarte algo de tiempo. El trabajo es importante. ¿Quién es Cora? ¿Cora es Cruella? Ah, es Cruella. ¿Qué cosas? Cora, Cruella. Tiene sentido. Vale. Pensaba que era Garrus tía. ¿Por qué no te... Podemos cambiarlo a que ponga Cruella en los correos? Así a lo mejor lo entenderíamos más. ¿No hay un mod o algo para cambiar los nombres? Gracias por la charla, bla, bla, bla. No recuerdo haber charlado con ella. De hecho, no sé por qué te sientes tan bien después de que te haya quitado el puesto de Pathfinder o como se llame, exploradores espaciales. Y puede que no esto sea parte de todas formas de tu plan malvado. No olvides dedicarte algo de tiempo. El trabajo es importante, pero también es tener tiempo para digerir las cosas. Las penas y el miedo no pueden controlarte. Haz que sean tus fieles servidores que protejan a su ama. El dolor de la pérdida sirve a la cazadora como la leña al fuego. Es Ezeri, doce hojas, versículos no sé cuánto. ¿Es la nueva Biblia? ¿Es la Biblia espacial? Puede que sea la Biblia espacial. Cora. Cruella. Las plantas van bien. Sam y yo estamos aprendiendo botánica juntos. Son tiempos interesantes. Es verdad, Sam puede hablar con todos, pero a mí me habla más porque soy especial. Liam... Liam sí que creo que es el perro. Nuestro perro explorador. Vetra creo que sí que es Garrustía. No me voy a acordar de los nombres. Subi es la conductora. La que están los controles, vamos, Lexi. Vale, no sé quién sois cada uno. Que os peten. Y no he leído los correos. Que conste. Y todavía no recuerdo si había algún botón para correr más rápido. Ah, Lexi es la doctora. Subi es la copiloto. ¿El piloto de verdad es el hombre hormiga? No sé si me fío que nos conduzca el hombre hormiga. No sé cuánta visión espacial tendrá con los ojos con la separación que tienen. Pero, vale. Y no era aquí donde decían donde teníamos que ir. De hecho, donde estaba era donde decían donde teníamos que ir. Así que... Tenía que haber algún botón para correr rápido que... Estoy olvidando. Hacia adentro en el stick izquierdo. ¿Por qué no lo he pensado antes? ¡Hombre hormiga! Sigo sin saber cómo puedes conducir. Pero... Vámonos. Quiero volver a la ciudadela. Puede que haya que recoger a un mono. Me han prometido monos. Así que eso. ¿Dónde está mi mono? Y me ha saltado toda la historia que había aquí. Tenía que ir a las... A las torres. Pero iré luego. Primero hay un mono. Y primer asesino. Quiero decirle. Tengo un cadáver. Y puede que lo haya lamido. Pero este cadáver tiene tu nombre. No tiene tu nombre, pero vamos... El... La dirección postal para devolver estaba tu nombre. Así que que lo sepas. Todavía no tengo tiempo para observar todo. ¿El neso ha estado aquí durante meses y no han tenido tiempo para explorarlo todo? Yo también he estado aquí durante meses y no he tenido tiempo para explorar nada. Ni siquiera un planeta entero. ¿Qué te parece? Estamos criticando. Cosas. ¿Qué pasan? Omitir. Sí. No quiero ver el viaje al planeta 20 veces. Y vamos. Quiero completar la historia del tío ese. Quiero ver lo del asesino. Quiero ver la... Misión secundaria. Esto no se puede omitir. Puedo omitir el viaje al planeta, pero no este vídeo. Uf. Aún así es lento. Claro, no me extraña que la gente se quejara de que había un montón de vídeos de estos de transición. A montones. Porque es que hay un montón de vídeos de transición. Insaltables. Que yo sepa, estoy dándole a todos los botones. Si además tuvieran que hacerle el zoom al planeta cada vez nos podíamos morir. ¡Ya estoy en casa! Alguien... Ha pedido un cadáver. Y yo, por cierto, he pedido un mono. ¿Tienes un minuto? ¡Hola! ¡Ah! Esto es Hakeem, mi productor. Puedo usar tu ayuda. ¿Qué estás buscando? El director Tans ha pedido un documentario de la iniciativa. ¿La traducción? Panece ráinbos sobre nuestros problemas. Pero nuestros problemas son historia. La gente merece la verdad, no la propaganda. Han mejorado algo las animaciones y las caras, pero... No demasiado. Creo que iba a salir otro parche nuevo. Están sacando parches cada mes prácticamente del juego este. Pero aún así... Las expresiones no son lo mejor del mundo. ¿Qué me has preguntado, perdona? Y una pregunta te puedo hacer. ¿Puedo al final del juego pegarte? Como tengo costumbre con todas las... Reporteras que me encuentro, por muy freelance que sean. Los problemas son parte de la historia. Merecemos propaganda. La verdad podría asustaros. Hay cadáveres ahí fuera. Y puede o puede que no haya gente lamiendo dichos cadáveres. ¿Crees que puedes? ¿Tu público aguantará la verdad? Yo creo que no. ¿Sabes cuál es el problema? Es verdad. Lo único que han hecho en el parche, por lo visto, debe ser... Han deprimido a Ryder, tía. Ya no es feliz con todo. ¿Las opciones con un corazón son las románticas? ¿Puedo enrollarme con la reportera? Pero no. ¿Y cuáles son las opciones para acabar pegándole? Porque eso era un clásico del Mass Effect. Acabar pegándole a la reportera sin motivo. Da igual. El caso era pegarle a la reportera. Da igual por qué. Sí puedes enrollarte con ella. No me sorprende. Honestamente, las Asari no se caracterizan tampoco por ser muy difíciles. Las cosas como son. Y sí, es un comentario racista. Para toda la gente azul. Ahí fuera, sentidos ofendidos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿De qué estamos hablando? ¿Me vas a dar un mono al final? Ok. Nadie dijo que iba a ser perfecto. Total, se han perdido unos cuantos cientos de vidas porque la descongelación salió mal. ¿Qué es eso, al fin y al cabo? ¿Qué descubrir un planeta que tiene bello público espacial alrededor? Nada. Sacrificio mínimo, diría. Clase de entrevista de... ¿Editar el qué? ¿Se ha dicho dos frases? ¿Eso es una entrevista? ¿A dónde está yendo? Y deja de deslizarte por el suelo. Está feo. ¿Ve a entrevista más del palo? Eh, volverá. Todas lo hacen. Hola. Me gusta tu casco. Y que estés completamente inmóvil. Ah, no, mira. Se mueve un poco. Se balancea. Esto está lleno de Asaris. ¿Esta nave era la Asari la primera que llegó o algo así? Porque haya casco porro. Y un hombre hormiga. Pero el problema más grande que veo yo con los movimientos de la gente... Más que las expresiones de la cara casi, es el hecho de que no se llegan a mirar realmente a la cara. Eh, quería ir, supongo que a operaciones. No estoy súper seguro de ello. Pero realmente los ojos no llegan a enfocar a la persona con la que están hablando. Siempre están mirando como detrás suyo o a su lado y queda súper raro. Aparte que las expresiones tienen que ser las mejores, pero es el hecho de que no se miren a los ojos. Casi lo más inquietante de todo. Oye, mandé una operación. Creo que ha debido volver ya, ¿no? A estas alturas. ¿Puede ser? Creo que puede ser. Eh, completa. ¿Qué tal lo habéis hecho? ¡Yujú! 10.200 de... Experiencia, supongo que sea APX. 10 fondos de misión. Caja de objetos de bronce. Ah, para el multijugador que no creo que juegue. No sé, ya veremos. Y algo. Guay. ¿Queréis destruir naves de combate enemigas? Claro que queréis destruir naves de combate enemigas. Solo tengo un pelotón. Necesitaría más. Ir por ahí a liar la parda. A prenderle fuego o algo, maldita sea. Que os veo literalmente dormidos después de... ¿Dos meses? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es experiencia para los soldados. Ah, entonces que les den. Pero... Hay que cumplir misiones. Tengo que hablar. Con un... ¿Cómo se llamaba la raza? Os llamo siempre Garrus. No te lo tomes a mal. ¿Potencial asesino? ¡Me han mentido! ¡Me han mentido! Puede o puede que no. ¿Puede aceptar sobornos? De todas formas está el intento de asesinato. ¿Tienes algún disco de Deep Impact que puedes utilizar como soborno? Estoy dispuesta a negociar. Pero hablaré con tu superior. Y si él tiene más disco de Deep Impact... ¡Te vendo! Así funciona el mundo. ¡Deep Impact! Un momento. ¿Tengo que hablar con el hombre hormiga? No. ¿A dónde me estás llevando? Para allá. Sí, quizá no estaba el hombre hormiga, ¿no? ¡Hombre hormiga! Cargo de asesinato contra... Nilken. ¿Estáis sentando un precedente? Pero ya había precedentes así antes de venir a Andrómeda. Que sea una cosa nueva en Andrómeda no quiere decir que el intento de asesinato no es una cosa que ya existía de antes. No la estás inventando, hombre hormiga. Que te quieres poner muchas medallas. La justicia es muy complicada. Y no es si te cabe eso en tu cabeza de hombre hormiga. Estas cosas casi nunca son negros y blancos. Lo sé. Si supriamos la evidencia y mantuvimos la convicción, estamos banizando a un hombre por un crimen que técnicamente no lo cometió. Si tiramos la convicción, estamos liberando a un hombre que intenta tomar las cosas en sus propias manos, y lo cubriendo. Tu investigación complicó esto. Deberías tomar responsabilidad por el resultado. ¿Aún todavía lo exilamos por el muro? Aunque sigo pensando que tendría que haber alguna opción para recibir sobornos, pero... ¿Exiliarlo o liberarlo? ¿Qué queréis hacer? Le tiramos a la hoguera espacial, la cual no arde porque en el espacio no hay oxígeno, pero da igual. Tecnicismos. O liberamos. Si lo libero, luego puedo pedirle el soborno. Esa es la pregunta. ¿Y me estás preguntando...? ¿No tenéis jueces? Ya sé que estéis bajos de personal, pero... ¿Algún consejo? ¿Tenéis a la Krogan esa? Yo creo que deberíamos hacer que decida a la Krogan. Aunque probablemente lo asesine, solamente por verlo. Pero... Yo lo dejaría libre para que mate más peña. ¡Oye! Si produce más cadáveres que la mer, puede que también... me vea inclinado a liberarlo. Pero tenéis un consejo, tenéis una jerarquía. Tú eres el jefe, luego estaba la Krogan y no sé cuánto más. ¿Podríais hablarlo entre vosotros? Es un tema grave. ¿Por qué me dejas la opción a mí? ¡Eh! A la calle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Vete, mi pequeño! Y asesina a todo el que veas. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! No sea, él hará servicio de comunidad para su rol en el caos, pero es un hombre libre. Bueno, al menos tendremos este negocio detrás de nosotros. Ya has salido porque juraría que te he visto transportarte para afuera. Eres tú el que estaba adentro, ¿verdad? ¿No? El cara blanca. ¿Hola? ¡Ah, esta era la mujer! Soborname. No, ya se lo cuento yo. Ya verás qué risa nos echamos. Pero... ¿Alguien me ha pagado algo por hacer esta misión? ¿He recibido alguna recompensa? Quiero créditos. Deep Impact. ¿O algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Hombre hormiga? ¿Qué he hecho yo de juez, jurado y... Lamentablemente no verdugo, pero... Siempre lo podemos hablar. ¿Una comisión me llevo? ¿Algo? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Dónde está mi cheque? ¿Me pagáis a fin de mes? ¿O cómo va esto? ¿Qué sistema de... Unidad de medida de tiempo tenemos aquí, por cierto? Eso es todo. Gracias por tu tiempo. Ciclos solares no nos valen. Estamos en otra galaxia. Creo que tampoco nos valdrían ya en la Tierra, con toda... Los... Razas alienígenas y planetas y todo eso. Pero aún así... Eh... Estamos trabajando aquí de gratis. Y la primera vale. La primera vez... Puede ser. Porque no tenemos experiencia en el cargo. Nada. Pero si vamos a hacer de series espacial... La primera te la puedo poner de muestra. Te la puedo decir como... Mira... Así es como trabajo. Estos son mis... Estos son mis métodos. Esta es mi... Mi filosofía de trabajo. Pero ya las siguientes te las tengo que cobrar. ¿Vale? Estará de prueba. Esta es para... Para ver si te convenciono. Y ya las siguientes casos... Pues ya sí que los cobramos. Pero esto... Esto me está pareciendo mal. Ya. O sea, para empezar... Eh... No da la mejor impresión. Como que el chiringuito este que estás montando... Tiene algún sentido. Y... Cubierta de ataque tendrá que ser. Vamos a volver al planeta. De las narices. Y quiero... Ir a lo de las... Estas de oxígeno. A las torres de supuesto oxígeno. ¿Me volverá a interrogar la tía esta? O... Esta vez no. No he explorado esta zona. ¿Tiene algo que explorar? No tiene nada que explorar. Oye, ¿te han arreglado ya? Eh... ¿Qué hacéis para entreteneros en esta galaxia? ¿Qué hacen las personas aquí para divertirme? Debido a las consecuencias... Las ventas de recursos de Nexuses son limitadas a la Vortex. La Vortex es un establecimiento social donde los colonistas pueden reunir para relajarse. Por favor, recuerda. La consumencia de alcohol mientras operando maschinería o pilotando espaciales es prohibida. Eso ya decidiré yo si me emborracho o no antes de pilotar nada. Además, pilotan los otros. Eh... Centro de intercambio cultural. ¿Qué es el Centro de intercambio cultural? El Centro de intercambio cultural es un lugar educativo para cualquier nueva especie de alienígena que necesitamos. En enseñarles acerca de la iniciativa, esperamos hacer un área de cooperación y entendimiento. ¿Cómo sabemos que van a entender nuestro idioma? Pregunta. Porque para empezar, los Barberos Espaciales ya no la saben, nuestro idioma. Así que empezamos con mal pie. Nos estamos perdiendo ofertas de cortes de pelo que no te puedes tú de creer. Las cosas como son. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No he entendido nada de lo que me has dicho. Vale, adiós. Por lo menos ella tiene excusas como para tener las mismas expresiones que un robot a la hora de hablar. Paso. Voy a volver a preguntar algo. Un momento, ¿dónde estaba el mono? ¿Quién tiene mi mono? No le he podido preguntar a la Avira esta o como se llame. Que tiene nombre de antivirus, por cierto. El... ¿Dónde está mi mono? No estaba en esta... No estaba por aquí. ¿Dónde está mi delicioso mono? Mira, se han buscado la excusa para no tener que animar la armadura poniéndole la pose en forma de T. Buen trabajo. Eh... ¿Armas? Sí, me interesa. Pero tengo un lanzador de discos de Deep Impact. O sea que tampoco me interesa tanto. ¿El mono espacial está en el mapa? ¿Quién tiene...? Un momento, antes de nada. ¡Anda, coño! Si está aquí, yo creo. ¡Mono! ¿Se puede poner la cámara más de cerca un mono? ¡Esto está vacío! ¿Me estáis vendiendo una caja vacía? Creo que me están vendiendo una caja vacía. Aquí no hay nada dentro, pero bueno. Ya que estamos, antes de nada... ¿Puedo comprar vehículos? ¿Puedo comprar mod? ¿Puedo comprar pintura para el coche? ¡Uh, platino! ¡Ultra raro! ¿Por qué tienen...? ¿Por qué le...? ¿En el futuro vendemos las cosas? ¿Vendemos los objetos como si...? Como si fueran cajas. ¿Qué abrir en un juego de estos de móviles sacacuertos? Como los paquetes de cartas de... De los juegos de fútbol. Común, poco común, ultra raro. ¿Cómo es posible que poco común sea gris y sea dorado común? ¡Fantástico! Cada uno tiene su forma de hacer la publicidad, pero... El platino... ¡400 créditos! ¡Tengo créditos! Pero por otra parte... ¡Hostia, en modo agilidad! ¡Uh! Esto ya es vender cosas por vender. Pero... Ya luego sí eso. Otro día te compro. Artículos comunes. ¡Fantástico de verte otra vez! ¡Dios! Hay demasiadas cosas que comprar en este juego. Generador de escudo... Módulo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No tengo ganas de tener que estudiar una carrera de cuatro años para enterarme de qué coño me estáis vendiendo. Hay demasiados modificadores para todo, me parece, pero... Que no es mala cosa, supongo, pero aún así. ¡Quiero el paillac! ¿Cuánto por el paillac? Aquí estamos. Un joven paillac. ¿Estás listo a ver Andromeda? Sam, ¿puedes enviar una nota a Kesh? Para asegurar que nuestro nuevo amigo se entregue a la Tempest. Agradecido. ¡Ahora sí! Ahora podemos irnos. No puedo esperar para comerme ese mono. ¡Vamos! Pero... O píntala de rojo la nave para que corra más. Si con eso se soluciona todo, marita sea. Siempre la podemos pintar de rojo con la sangre de mis enemigos. Porque opción, opción de pintarla de rojo no he visto. Lo cual... Es un fallo de diseño. Te lo debo decir ya. Igual que no puedo saltar este vídeo. El mono se vendrá a nuestro cuarto, ¿no? Siempre que esté enjaulado. Porque eso... Yo creo que un paillac te tiene que dejar la cama hecha... Tiene... O sea... Tiene garras. Eso te araña... La tela y te la jode viva. Pero... Yo quiero ver mi paillac. ¿Dónde está mi mono? Y para ser más específico... ¿Dónde estaba mi cuarto? Digamos que puede que abajo. Imagino que estará en el cuarto mío... O a lo mejor está por ahí en la sala de máquinas... Como el... Robot del Mass Effect 3. Hola. Esto es... ¡Ah, mira! No sabía que teníamos un sitio para los vehículos. Claro. Antes no teníamos vehículos. Aquí es donde tenemos... La exposición de coches robados. Oh. ¿Qué pasa Liam? Siento no haberte llevado la misión anterior. Y... Y como resultado nos perdimos un montón. Voy a ser... Honesto. Ni siquiera he cubierto cómo te has reunido. Dime algo sobre ti mismo. Bien. Yo era un mal estudiante. Un maldito. Un maldito. Un gran responder. Tenía una buena vida. Pero todo ha sido hecho. No quería empezar. Quisiera empezar grande. ¿Por carrera te refieres a... Tu carrera... De... Estudios? O si nos echamos una carrera dándole vueltas a lo mejor a la nave. Eres un copo. ¿Entonces la respuesta de crisis? No podría haber sido demasiado. No tenía la paciencia para las leyes, así que pensé un informe. Mi padre sabía que no funcionaba antes de lo que lo hice. Pero me ayudó. Me ayudó a trabajar. Másicamente toman médicos y servicio de retiro. Los mejores años de mi vida. Ya hemos tenido. Y gente militar. Quiero aliados nuevos. Y por aliados nuevos quiero decir dame un Krogan. Me da igual que tengan la misma personalidad que los otros dos. Dame Krogans. Estudios en la ciudad. Estudios en la tierra. No hermanos ni hermanas. Eso... Puede haber sido demasiado para dejarlo. Fue tradicional. ¿Cómo tú? No me preguntes por mi pasado. Literalmente los protagonistas. Esto es el pasado. Es el que tú quieras. Que tampoco me dan muchas opciones. ¿Qué entiendes por tradicional? Por tradicional quiere decir el típico protagonista que... Tiene pasado y nos lo imaginamos y ya está. Tradicional es un término extraño para la familia. Como normal. ¿Qué es lo que describe? Supongo que estás correcto. Yo seguro que no mantengo la tradición. Le dije adiós a mi mamá y mi papá. Y entré en la nave a Andromeda. En fin, no hemos acabado diciendo nada. Adiós. Y luego ya si quieres echar una carrera por la nave... Podemos. Y si quieres jugar también a lo mejor al escondite o al pillado también estoy dispuesto. Pero a lo mejor es un tema un poco raro para sacar. Una conversación un poco rara. ¿Y puedo robarte algo que tengas por aquí? ¡Quiero ver a mi mono! Pero bueno, el mono... ¡Eh! ¡Hola! Garrustía. ¿Estás haciendo ajustes? ¡Ajustes! ¿Cómo te uniste? No, en serio. ¿Cuándo te metiste a la nave? ¿De qué iba el rollo este como de que te colaste? ¿Pero no? ¿Pero sí? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te uniste? No, en serio. ¿Cuándo te metiste a la nave? ¿De qué iba el rollo este como de que te colaste? ¿Pero no? ¿Pero sí? ¿Qué... ¿Qué eres tú? ¿Qué The Black House? ¿Pero no? ¿Pero vEdicester? ¿Estas en la nexis cuando la revolución se��ó? ¿Cuál te prometen a la gente ver la cintura de la nutrición? ¿Como el mundo que solen a la tierra de tierra? ¿Están duradas? ¿Le hacen? ¿Los querían ir de casa, algunos de los desirados demandaron. ¿Y un hombre que solo quieren hacer este muerto? ¿Y tú? Algunos días me preguntaba si los exiles tenían un punto, quizás estéramos contados por venir aquí. ¿Pero por qué la iniciativa iría a todo este problema, solo para nos arruinar? La cosa sobre contener a la gente, siempre sabes algo que no, y es por eso que la con funciona. Y si voy a elegir un lado, voy a elegir a los liars. Eh, no está bien. Hablaste de tus canales de atrás, ¿qué dijiste? Nos trajimos mucho de casa, algunas de ellas marcó la iniciativa, algunas de ellas en cazos personales. La mayoría de las cosas que quieres, alguien tiene. Es, básicamente, como si estuvieras en una cárcel, eso no me parece predatorio, eh, tampoco vamos a juzgar. No puede ser tan sencillo. Oh, pero es, la mayoría de las cosas son sencillas, una vez que sabes el truco de ellos. Tampoco es que tuvieran muchas opciones más de conversación. Sigue a lo tuyo. Probablemente tienes trabajo que hacer, podemos hablar después. Es el truco de que alguien quiere cigarrillos, alguien puede conseguir los del exterior. Aunque en este caso, viendo una galaxia a distancia, debe ser más complicado. ¿Y dónde está mi mono? No recuerdo haber subido por aquí nunca. Creo que esta parte de la nave no la conocía. Salvo que es la parte como he bajado antes por el ascensor ese. Probablemente. Centro de investigación. Cruela, débil. ¡Ah, mono! ¿Qué haces aquí? Dios mío, los Pyjacks. Más feos los cabrones. Son una mezcla entre mono y rata. ¡Ups! Parece que nuestro amigo de Pyjack salió de su caja. ¡Tenía jaula! ¿No? El ejercicio probablemente lo hará bien. Puedo ponerle nombre. Y puedo ponerle un lazo en la cola. Lo está pidiendo, un lazo rosa en la cola. Solo porque sí. Da igual el sexo que tenga el bicho este. ¿Tenís sexo? ¿Sois asexuales o os reproducís como por esporas? ¿Cómo funciona un Pyjack? Puede que tengamos que investigarlo. Para ser un mono espacial está... poco agitado. Está... No sé. No está asaltando a la tripulación. Ni tirándole sus excrementos. Ni nada como a lo mejor esperaría que hiciera. Creo que lo han debido sedar. Pero dejémoslo ahí. Está... A sus cosas. Le habrán drogado. Y estará ahora mismo teniendo una visión. O alguna movida. Pero yo esperaría que estuviera subiéndose por las cosas. A lo mejor... Agarrándose al pelo de la doctora. Y puede, ya digo que... Lanzando sus excrementos a la gente. Solo porque sí. Pero bueno... Nos vamos al planeta este desértico en el que no hay absolutamente nada.